Me llamo Raúl Pastor, soy el jefe de la unidad de polifenoles, vino y salud de la cuarta cátedra de medicina interna que dirige el profesor Roberto Yermoli. El resveratrol es la molécula estrella del vino tinto, principalmente porque es una molécula que surge de una agresión que recibe la uva durante su evolución, durante la vida de la uva, en donde produce esta molécula precisamente para defenderse de una infección que es una botritis sinerea o defenderse de la insolación por la radiación ultravioleta. Esta molécula que defiende a la planta también defiende a la biología celular. Entonces, el concepto de defensa de la biología celular se basa en que el resveratrol repara los daños que produce el estrés oxidativo dentro de las células. Aumenta las defensas antioxidantes de las células y evita precisamente el estrés oxidativo. A partir de allí, todas las funciones celulares mejoran, mejora la vitalidad y disminuye la incidencia de enfermedades. Por ello, el resveratrol contenido en el vino tinto o en los vinos tintos es uno de los polifenoles de mayor importancia para la prevención de las enfermedades. O sea que el consumo regular, moderado y responsable de vino tinto ofrece una oferta diaria, permanente y protectora a partir de esta molécula. ¿Estamos en busca de un vino medicinal, de una nueva potencial industria, una nueva oportunidad? Yo digo, es muy buena la pregunta. Quizás por el tiempo no se pudo explicar con mayor detalle, pero la cosa es que el procedimiento habitual de vinificación se le utiliza para frenar la fermentación al vino anidrio sulfuroso que se va a transformar en sulfitos. Esos son los que pueden darnos el dolor de cabeza. Hay gente que dice, tomo vino y me da dolor de cabeza, sobre todo el vino blanco, algún chapá me da más dolor de cabeza. O también alergias. La cosa es tratar de hacer vinos que en el proceso mismo de la vinificación no se les coloque una sustancia extraña, potencialmente peligrosa para la salud y que esto sea, el agregado sea una molécula saludable, beneficiosa para nuestra salud. Estamos hablando de resveratrol. Y se colocó, y es un vino que no le cambia absolutamente el sabor y ha enriquecido con 200 a 300 miligramos por litro de resveratrol cuando un vino normal tiene entre 2,5 a 5 miligramos por litro. Nosotros desde el punto de vista de los estudios de prevención cardiovascular y los estudios de vasohilatación mediada por flujo, nos fuimos acercando al tema del beneficio que el vino y en especial el resveratrol da en estas circunstancias y en estas enfermedades. Siempre desde el campo de lograr la prevención cardiovascular, aunque sabemos que también ahora produce otro tipo de prevención. O sea, por ejemplo, estamos hablando de prevención de enfermedades como diabetes. En el caso de que ya esté manifestada esa enfermedad, ¿tiene efectos reversivos sobre la enfermedad o es solamente preventivo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La renovación celular en la biología, en todo el organismo, es permanente. De manera que las nuevas generaciones de células que van naciendo a partir de células madres ya nacen con una protección extra, que es la protección ejercida por el resveratrol. Ustedes saben que nos dividimos en promedio cada 10 años. Es decir, somos una persona nueva cada 10 años en promedio. Bueno, si mantenemos un consumo regular y permanente de una bebida como es naturalmente el vino, el vino tinto con un contenido también natural de resveratrol, podemos estar dándole a estas nuevas generaciones de células que van naciendo en nuestro organismo una mejor chance para poder sobrevivir más. ¿Esto tiene que ver con el consumo de alcohol o puede estar separado el tema alcohol, el resveratrol? ¿Necesariamente tiene que ver con el proceso de fermentación? Exacto. Este estudio, que es un estudio hecho por la Universidad de Harvard, que se publicó hace poquito, el 28 de abril, en la revista Circulation, menciona al alcohol especialmente. Menciona que deben consumirse con, digamos, con la idea de que va a ser protector unos 30 gramos por día de alcohol en el hombre o 15 gramos por día de alcohol en la mujer. Ahora sabemos que de las bebidas alcohólicas la más saludable es el vino, porque el vino es una matriz hidroalcohólica que tiene polifenoles. O sea, el 86% de la composición del vino es agua. El agua del vino es un agua de la montaña, o es un agua surgente natural, que evidentemente es un agua que tiene una composición mineral muy adecuada para la biología, no procesada químicamente. Ahora, la composición en polifenoles que tiene el vino complementa algo saludable que también tiene el alcohol en cantidades moderadas. Los americanos, como tienen una oferta amplia de bebidas alcohólicas, ellos hacen mención al consumo de alcohol. Pero sabemos nosotros que la mejor forma de consumir alcohol es a través de una bebida noble como es el vino. Es justamente la idea lograr de que tenga aquellas cantidades que ingerido el vino con moderación, que es fundamental destacar esto, como hoy se decía, dos copas en el hombre por día, una en la mujer, logren los beneficios. O sea, lograr las cantidades que los estudios han demostrado que son necesarias para obtener los beneficios. Si uno tiene una enfermedad, no es que compre una cosa completa de entrada. Las enfermedades en general son progresivas. Y hay que usar aquellos fármacos que pueden reparar los daños y que pueden evitar nuevos daños. Y en este caso, esto es una molécula natural que está demostrando que puede ser capaz de reparar daños y evitar daños futuros. Justamente la respuesta vascular arterial, que es un predictor de buen pronóstico, lo mejora en pacientes incluso ya con daño arterial coronario, ha demostrado el resveratrol que es capaz de mejorarlo. Nuestra cátedra es una cátedra compleja que tiene toda una serie de unidades, entre ellas la unidad de alimentación saludable. Uno de los pilares que nos faltaba era, ¿por qué no trabajar con una parte de la dieta mediterránea tan importante como es el vino? Y empezamos hace 12 años, después de una reunión en un congreso de medicina, a caminar, a transitar este camino que en poco tiempo nos llevó a estar realizando estudios multicéntricos, no solamente a nivel de Latinoamérica, sino con la Unión Europea. Es muy importante la colaboración que hemos tenido con gente de Francia, de Italia, la Universidad de Milán, y actualmente ya prácticamente los numerosos centros. En un estudio que hicimos, realmente el doctor Pastor fue el autor principal, intervinieron 25 países y nosotros dentro de la Argentina fuimos el único con solamente dos países de Sudamérica, que fue Brasil y nosotros. Nosotros cuando digo la Argentina, digo la cuarta cátedra de medicina del Hospital de Clínica, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.